Hasta yo me oigo bien. Muy buenas tardes, mis amigos de Detona, que nos ven, nos escuchan en todos lados, y este, pues como siempre, es un orgullo recibir en casa a los amigos. Y el día de hoy, pues tenemos un amigo, la verdad, un amigo muy entrañable en todos sentidos, crítico, objetivo, analítico, como dicen por ahí, caón también, y para ello, pues le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Aminadad Pérez Franco. Muchas gracias Raúl, te agradezco mucho la presentación y le mando un gran saludo a todo el público de Detona. Pues mira, antes de empezar, déjame, déjame compartir contigo y con la audiencia, que ya muchos lo han visto, lo han escuchado, que hasta el mes de agosto, Detona, alcanzó cinco, cinco millones de visitas en nuestra plataforma, lo cual nos da un orgullo y una satisfacción, porque esto quiere decir que estamos trabajando, cada quien lo podrá calificar si bien o mal, pero el hecho es de que estamos trabajando y estamos teniendo presencia en las redes sociales, y eso se lo agradecemos, no solamente al equipo de Detona, editorialistas, productores, editorialistas, trabajadores dentro de Detona, sino también a nuestros invitados que han colaborado en la calidad y en la presentación de Detona, así como la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Así que siempre me gusta compartir esta noticia porque es una forma de acreditar la penetración y el trabajo que tenemos. Aminadad, pues vamos a iniciar este programa que será lo más objetivo que sea necesario, y yo te preguntaría de entrada, ¿qué lectura le das tú a la votación que ayer se celebró en la Cámara de Diputados? ¿Y qué consecuencias tendrá esta votación que va a permitir, hasta ahorita, esa es la primera etapa, en la que se alarga la presencia de los militares en las calles y que está sustentada en la necesidad de tener al ejército en las calles para asegurar que no haya más violencia en nuestro país? ¿Tú qué opinas, Aminadad? Mira, yo creo que hay que verlo en varios sentidos. En primer lugar, yo creo que para el gobierno del presidente López Obrador, pues es una bocanada de oxígeno, porque de alguna manera ellos han venido en una política de ir trasladando poco a poco las responsabilidades de la seguridad pública hacia el ejército. De hecho, la iniciativa que el presidente mandó a principios de este mes a la Cámara, que también tenía que ver con la militarización o con el mando militar en la Guardia Nacional, pues iba en ese sentido, pero también estaba el antecedente de que pues había un plazo perentorio que finaliza dentro de año y medio para que se obligara a regresar al ejército, a los cuarteles, ¿no? Que era una demanda de la izquierda mexicana y concretamente de la gente que hoy está en Morena durante los gobiernos de Fox, de Calderón sobre todo, y de Peña Nieto. Y pues ahora el haber prolongado esa participación, digo, falta todavía la votación en el Senado, pero con esto yo lo que veo es que es una bocanada de oxígeno para el gobierno federal, porque ciertamente el tema de la seguridad es muy complejo, yo veo muy difícil que se pueda concluir un proceso de construcción de la Guardia Nacional en lo que resta del sexenio, y por lo tanto, pues yo creo que si así estamos en una situación de mucha criminalidad, de mucha violencia, pues con los militares, pues yo creo que si se van y se retiran, pues entonces la situación puede ser mucho más delicada, ¿no? Eso por el lado del gobierno. Por el lado de la oposición y concretamente del PRI, que fue el partido que presentó la iniciativa para prolongar esto, que fue una diputada del PRI, pues sí es una jugada política del presidente nacional de Alito Moreno, que pues yo la veo muy, muy delicada, porque implicó la ruptura de un acuerdo que había concretado la alianza que se formó en el dos mil veintidós para tratar de buscar la mayoría en la Cámara de Diputados, etcétera, que era justamente hacer una moratoria constitucional. Dos mil veintiuno, ¿no? Sí, perdón, sí, se formó en dos mil veinte, de hecho, perdón, y en dos mil veintiuno, bueno, van juntos, de alguna forma, van PRI, PRD, y después ya cuando empezó esta legislatura, se acordó que iba a haber moratoria constitucional, y sin embargo, bueno, hay un transitorio que modifica una iniciativa del PRI, y esto, pues, de alguna forma rompería el acuerdo original de que no se iban a aprobar, pues, reformas constitucionales en el sentido de lo que pretende el presidente. Ahora, yo me gustaría decir con perspectiva histórica que yo no veo que este hecho, con todo y lo delicado que sea, y que se ha calificado de muchas formas, de traición, de ruptura, etcétera, etcétera, yo lo que, yo no veo a la alianza desbaratándose, yo veo que la alianza seguramente habrá motivos y razones que la mantengan cohesionada, si quieres, ahorita podemos platicar de eso, pero yo sí pienso que en el tema de Alito, pues, ahora está, pues, ahora sí que entre dos frentes, ¿no? Porque, obviamente, el gobierno federal lo sigue teniendo en la mira, aunque con esta decisión quizá baje un poco la andanada que le ha estado disparando principalmente la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pero ahora con esto, pues, también se ha visto que hay un distanciamiento muy claro, el día de hoy, por ejemplo, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo, no quiero saber nada de Alito, ni siquiera en algún, coincidieron en alguna parte, y no, ni siquiera lo saludó, dos días antes, junto con el presidente del PRD, dijo que la alianza quedaba en suspenso para ver cuál era el sentido del voto del PRI, y aún eso está pendiente dependiendo del voto que se dé en el caso del Senado, ¿no? Que va a ser seguramente la próxima semana. Entonces, si bien es cierto que en términos personales la relación de los dirigentes, por el momento creo que está rota, pues habrá que ver qué efecto va a tener en la alianza, porque hay dos posibilidades, mira, una es que Alito, por este tipo de decisiones, termine de caerse como presidente del PRI, sabemos que desde la elección hay muchos sectores del PRI que han estado presionando para que salga del partido, de la dirigencia, y entonces, si eso cambia, pues habrá un nuevo presidente del PRI que seguramente encontrará la forma de restablecer la relación con la oposición. Y si Alito permanece en el mando del PRI, pues habrá que ver en qué condiciones lo dejan, ¿no? Porque ahí sí, los sectores PRIistas es muy posible que lo amarren, que lo condicionen, que lo obliguen a que perseveren en la alianza, o de alguna forma, se puedan restablecer, pues el entendimiento entre los dirigentes de la oposición, y yo creo que ese es el escenario más probable, en mi opinión. A ver, tú tocaste dos temas ahí muy importantes que creo que vale la pena concretarlos. Por un lado, hablas de que el PRI, a través de esta iniciativa, le da una bocanada de aire al gobierno para poder continuar con el trabajo de vigilancia y militarización de nuestro país y controlar la violencia, el crimen organizado en México. Yo no sé si esta bocanada fue de boca a boca. Yo no sé si esta bocanada fue realmente un compromiso o una manipulación de Alito. Porque eso es especular y yo no tengo forma de acreditarlo. Lo que sí me queda muy claro es que a la 4T y a AMLO, por supuesto, les cae como anillo al dedo, siguiendo las expresiones coloquiales de Palacio Nacional. Sin embargo, esto no ha concluido a mi nada. Tiene la votación todavía en el Senado, la cual requiere también mayoría calificada. Y si mal no me acuerdo, Morena tiene 60 escaños en el Senado. Si asisten los 128 senadores, que no sé si vayan a asistir, se requeriría, haciendo cálculos así rápido, 83 votos. O sea, le faltan 23 votos. 23 votos a Morena. Si no asisten los 128, entre menos asistan, la cantidad se va reduciendo. Bajo esta hipótesis, Ricardo Monreal ayer declaró en la tarde-noche de que iban a recibir la iniciativa, le iban a pasar a comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es un proceso tradicional y normal. Pero declaró, Monreal, que a Morena le faltan 14 votos para alcanzar esa mayoría calificada. Él ha de saber mejor quiénes son y por qué están faltando esos 14 votos. ¿Tú crees que este pronóstico se pueda cumplir y que entonces el Senado no apruebe esta iniciativa constitucional? ¿O qué ves tú? Mira, lo que sucede es que siempre, en el tiempo en el que yo trabajé en la Cámara de Diputados, pues pude ver que muchas veces los criterios de una Cámara y de la colegisladora son muy diferentes, ¿no? El entorno en el cual se produce la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados, pues es muy diferente al entorno del Senado, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, que a diferencia de lo que ocurrió en los días previos de tanto Alito como Rubén Moreira, pues de alguna forma anticipando que respaldaban la iniciativa de su diputada y que la iban a aprobar, en el caso del Senado, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, inmediatamente dijo que esa no la iban a respaldar ellos, ¿no? Y sabemos perfectamente que en el caso del PRI son grupos distintos, que son de orígenes distintos, incluso yo me atrevería a decir de intereses distintos y que además a mí me parece que hay dos factores muy importantes. El primero es que la bancada del PRI en el Senado no ha sido tan bombardeada y tan golpeada como ha sido la de la Cámara de Diputados, entonces el clima es muy distinto y yo creo que también hay otro hecho. La propia coordinación de Ricardo Monreal ha hecho que haya puentes de entendimiento mucho más claros en el propio Senado que en el caso de la Cámara de Diputados, que ha sido un antagonismo y ha sido una violencia muy, muy constante entre los grupos parlamentarios. Pero en este caso yo creo que más bien Ricardo Monreal lo que debe estar anticipando es que muy posiblemente la iniciativa no pasará en el Senado, no porque él no la apoye o porque él no la puede operar, sino porque son condiciones distintas, Él no va a empezar a lanzar actitudes de presión sobre las bancadas de la oposición, porque finalmente, bueno, pues él tiene otra perspectiva también de cómo son las relaciones políticas. Entonces, es una incógnita porque también es cierto que, pues, Alito Moreno no solamente es un diputado del PRI, sino que es el presidente nacional y por supuesto que si hay alguna intencionalidad que tenga que ver con la relación con el gobierno, etcétera, que haya dado origen a la iniciativa y a su aprobación en San Lázaro, bueno, habrá que ver si eso lo hace valer como una presión dentro del Senado y que además el propio gobierno puede maniobrar en el mismo sentido para tratar de atacar sobre todo a la bancada del PRI, que es la que podría cambiar, ¿no? Yo no veo ni al PAN ni veo a Movimiento Ciudadano ni a los independientes respaldando eso, pero lo que sí pudiera hacer es que sucediera algo. Incluso si la bancada del PRI se abstuviera en el sentido de no asistir, de todas formas, Morena es muy difícil que tenga los votos, o sea, no creo que pase. Pero insisto, tú no puedes nunca descartar un acuerdo político de un partido a un otro, o sea, a mí me ha tocado ver muchos casos de que había una gran oposición en el Senado o la Cámara a una minuta que venía de la colegisladora y de repente terminan votando a favor. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí es que creo que los efectos políticos sí se van a ver pues tanto en la relación de Alito con el propio gobierno y con la propia alianza como lo que vaya a pasar incluso con las expectativas políticas de Ricardo Monreal. De eso también podríamos tomarlo de cuenta. Entonces, aquí hay dos factores, dos factores que hay que tomar en cuenta y que la audiencia que nos escucha y nos ve tienen que saber. Una, es que los grupos del PRI que están en el Senado son diferentes y no tienen alguna conexión o alguna identificación partidista con Alito. ¿Verdad? A ver, a ver, no, sí tienen conexión, sin embargo, no votan o no deciden su voto con la misma lógica. O sea, ellos no están obligados a respaldar lo que hizo Alito. Eso creo que es muy claro. Exactamente. Quise decir eso y creo que tú lo refraseaste mucho mejor. El segundo tema es que Monreal, siendo de Morena, tampoco, tampoco está convencido de esta iniciativa y él ya lo lo ha dicho públicamente. Entonces, esos dos factores pueden incidir para que no pase esta iniciativa en el Senado. Lo cual, mi pregunta sería, entonces, el gobierno le daría lectura de que Alito no cumplió con el compromiso establecido para que esta iniciativa se llevará a cabo o qué pasará. A ver, es que es muy difícil. A ver, el problema, a ver, cuando tú tienes a un gobierno como el actual, que en este sentido yo creo que es muy caprichoso, sabemos que depende mucho del humor de cómo se levanta el presidente, si se levanta de buenas o si se levanta de malas, pues él puede pensar que quizá le convenga seguir, no sé, cultivando una buena relación con Alito si es que la rechaza del Senado o si no cargarle la culpa finalmente ya está pues totalmente desacreditado, ¿no? Bueno, le tienen el expediente, o sea, cuando se decide, es una decisión de Estado del gobierno de la 4T lanzar la andanada a través de Laida Sanzores, a mí me queda claro que, bueno, tienen un expediente de él como de los políticos principales de la oposición de este país, ¿no? Entonces, yo no sé en qué vaya a parar, pero lo que sí veo es que Alito, a pesar de que ha demostrado mucha resiliencia, como se dice ahora, o resistencia, como decíamos antes, finalmente ha soportado las derrotas electorales, y ha soportado la inconformidad, y ha soportado la persecución, a ver, Alito ha soportado muchas cosas, pero yo sí lo veo en un callejón sin salida, porque yo creo que parte de lo que le estaba dando viabilidad era justamente la decisión de participar de la alianza, o sea, entonces no estaba solo porque finalmente también había una oposición llamada PAN, llamada PRD, que le interesaba, por supuesto, le interesa que no haya un cambio en el PRI de mando que pudiera tamalear la alianza, ¿no? Sin embargo, también, lo que yo puedo decir en el lado del PAN es que, bueno, cuando sale de gira, por ejemplo, Marco Cortés, que estuvo viajando por toda la república por las cuestiones internas de la asamblea del PAN, pues en todos los estados la prensa le preguntaba lo mismo, oiga, ¿y ustedes respaldan a Alito? Oiga, entonces resulta que el más impresentable para el PAN era Alito, ¿no? Y eso finalmente, tú sabes que eso daña la imagen, eso va generando también un cuestionamiento dentro de los propios panistas, entonces ahora todo ese entorno a mí me hace ver como que Alito es muy insostenible y yo creo que la decisión más sensata que puede tomar creo que el PRI porque además a diferencia, por ejemplo, del PAN o del PRD que sabemos que tienen periodos de mando de las dirigencias que están establecidos en estatutos calendarizados, pues los dirigentes del PRI toda la historia han sido desechables, ¿no? Y en este caso puede ser que el PRI pues por una cuestión de supervivencia decida o dos, porque finalmente para los sectores del PRI, o sea, el poder real que tiene el PRI, ellos si deciden seguir en la alianza quizás sea más fácil ahora negociarla sin que esté Alito en medio y si ellos quisieran irse a Morena, pues porque se van a ir de acuerdo a las negociaciones que haya hecho Alito, pues mejor lo negocian ellos directamente y no lo necesitan, entonces bueno, pues yo creo que Alito está en un callejón sin salida y pues vamos a ver qué tanto sigue sobreviviendo, ¿no? Paralelo a esto también surge la hipótesis y de alguna forma ya se está confirmando que el mismo Monreal está por por este por presentar su renuncia o separación a Morena y se está hablando que puede formar un grupo o una estructura, una columna con el ingeniero Cuauhtémoc, con Porfirio Muñoz Ledo y con mucha gente más para que realmente son de izquierda con el objeto de poder competir en las elecciones del 24 y se dice que ya están platicando con Dante Delgado todo esto vuelvo a repetir es una hipótesis pero lo vamos a conocer la próxima los próximos días o no sé cuándo pero también esto vuelve a modificar el tablero electoral estratégico para los siguientes meses que nos vienen enfrente ¿tú qué opinas? Mira, yo he comentado algún escenario que construí hace algunas semanas y lo he mencionado en algunos espacios donde también puedo comentar que a ver siempre parecía que el monopolio de la alianza opositora pasaba por el PAN-PRI-PRD o sea parecía eso y había una gran presión incluso desde el año 2020-2021 para que Movimiento Ciudadano se sumara a la alianza ¿no? o sea incluso está claro y es un hecho comprobado con los números de los estados de las elecciones que si Movimiento Ciudadano hubiera participado en la alianza entonces si se hubiera Moreno hubiera perdido la mayoría absoluta la mayoría absoluta la tendría la alianza sin embargo ¿por qué Dante Delgado ha mantenido abierta la posibilidad de que ellos no se sumen en automático a la alianza y yo creo que justamente lo ve por esta posibilidad o sea finalmente él dice si yo me quemo mis naves y me sumo al PAN-PRI-PRD por un lado él sabe y conoció mucho al PAN y al PRD sobre todo en la alianza en 2018 pues que son partidos que tienen muchos problemas muchos conflictos internos muchas inconsistencias crisis muy severas de muchos sentidos y entonces yo creo que él le ha jugado a pues a no mezclarse en el desprestigio ¿no? digo yo no sé qué prestigio tenga Movimiento Ciudadano y qué consistencia ideológica no la veo pero sin embargo el hecho de no sumarse al PRI al PAN y al PRD pues le da él un discurso en donde dice bueno pues yo no voy a formar parte de lo que era antaño la partidocracia ¿no? pero el hecho de hacerlo también le ha permitido dejar abierta la posibilidad de que él postule a un candidato presidencial con las siglas de MC y en ese sentido pues el MC tiene a sus propias figuras ¿no? tiene a los gobernadores al de Jalisco al de Nuevo León tiene a Colosio que a pesar de que diga que no quiere pues no deja de ser Colosio entonces pero también es un espacio en donde alguna de las corcholatas que no le funcione al presidente de la república puede irse por movimiento ciudadano y concretamente estaríamos hablando en ese escenario de Marcelo Ebrard sin embargo en el caso de Monreal que es el que me preguntas es muy interesante porque a ver Ricardo Monreal es un político de toda la vida que empezó en el PRI y que después se fue al PRD y fue gobernador PRDista y que ahora acabó en Morena etcétera etcétera pero finalmente es un hombre que tiene una visión de estado y una visión de poder y por supuesto que quiere ser presidente de la república por lo menos quiere ser candidato y viendo la situación de que los aspirantes tanto oficiales en Morena no son muy atractivos no tienen no han levantado pues una vez que el presidente destapó a sus corcholates etcétera y por el lado de la oposición tampoco se ve un líder que esté aglutinando voluntades o que esté levantando los reflectores no hay hasta ahorita una figura entonces Ricardo Monreal yo creo que con un cálculo muy muy claro puede decir qué tal si yo por Movimiento Ciudadano puedo ser el candidato y con una situación que podría ser preocupante si Monreal surgiera en ese escenario o en propio Marcelo Ebrard surgir en ese escenario y resulta que la oposición no se pone de acuerdo llamada los pleitos del PAN PRI PRD y Sociedad Civil en sí por México etcétera no encuentran entonces qué va a pasar lo que puede suceder es que entonces Dante se convierta en el líder de la oposición o sea al rato qué va a hacer van a tener que ir el PAN y el PRI y el PRD y la sociedad a sumarse claro a sumarse y por qué lo van a hacer o sea porque estén de acuerdo con Monreal no porque estén de acuerdo con Dante tampoco a ver lo van a hacer por dos simples razones una es porque ciertamente la alternativa y la necesidad de que haya una alternancia que le ponga fin a la 4T es evidente y con una ruptura de Monreal pasaría el efecto de cuando Felipe Calderón rompió con Fox y entonces ya no era el candidato del foxismo y era uno más panista puede tener ese efecto purificador el hecho de que Monreal rompa con AMLO y se convierta en candidato de MC pero también hay otro factor y ese pues tengo mucha pena de decirlo al aire pero tengo que decir es que pues también la expectativa de reconquistar el poder y de llegar otra vez a los cargos y de volver a tener todo lo que representa en términos de 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 prerrogativas de puestos de intereses etcétera pues esta oposición que ahorita está sin cabeza pues puede optar finalmente por tener esta 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 puerta abierta pues para que se reincorpore al poder entonces lamentablemente así funciona la política y este y pues hay que decirlo ¿no? o sea si si en ese sentido se genera una se articula una 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 candidatura así pues pues ¿por qué no? ¿por qué no seguirla? Incluso podría pasar vamos a pensar que surgiera algún opositor dentro de dentro de lo que es la alianza de Vapor México pero puede pasar también en un escenario como el del 88 ¿no? que ya en la campaña este si de repente resulta que el que está realmente retando a la 4T es Monreal o es Ebrard pues puede haber una declinación y y nadie nos quita de esos escenarios entonces porque yo creo que en el 2024 la alianza ganadora es la que vaya contra Morena pero falta ver quién la va a encabezar y entonces todo este juego que tú vislumbras que yo de alguna forma lo pongo así con algún día un amigo me dijo que esto era surrealismo político pero en la política como yo he visto tantas cosas y todo es posible entonces no puede uno descartar nada claro esto nos lleva a la a la última parte de nuestra entrevista mi querido Aminadá qué va a pasar en el 23 en el Estado de México y en Coahuila desde mi óptica te puedo decir que definitivamente el PRI del Estado de México es diferente al PRI de Coahuila y que y que tengo la impresión de que Alito no tiene una influencia definitiva ni en el PRI del Estado de México ni en el PRI de de Coahuila tú qué opinas mira hablando primero de Coahuila a ver una de las razones que puede estar no tan clara en la votación que pasó en la Cámara de Diputados sobre este tema de la extensión del ejército es Rubén Moreira y Rubén Moreira sabemos perfectamente que es PRI Coahuila y tengo entendido que ahorita el PRI Coahuila es Riquelme sí pero a ver pero finalmente ahí hay los grupos del PRI a pesar de que haya actualmente alguien que predomine tienen una larga data o sea son grupos políticos a ver tú sabes no solamente es el grupo Atlacomulco a ver por ejemplo grupo Hidalgo o grupo Sinaloa grupo Durango o sea a ver son grupos que son o que tienen raíces históricas yo no perdería esa visión y evidentemente que el PRI de Coahuila es uno de los prismos pues yo sí me atrevería a decirlo como más perversos es un PRI que compra a la oposición por ejemplo que o sea el clan Moreira prosperó no porque no hubiera una oposición sino porque en los momentos críticos fue capaz de comprar de cooptar de someter a las oposiciones locales fue capaz por ejemplo de quitarle al PAN su gran base política de Coahuila la ciudad de Torreón claro entonces no incluso hasta el norte lo que era la frontera Piedras Negras Monclova esa parte entonces ahí lo que tienes es que es un prismo que tiene una visión de permanencia en el poder muy clara entonces evidentemente yo al partido que vería con más posibilidades o el Estado con más posibilidades de que el PRI se mantenga es justamente Coahuila porque yo veo difícil que incluso una alianza de toda la oposición que incluyera Morena y a todos es muy difícil que le ganen eso es una ahora en el caso del Estado de México hay indicios de que la situación está siendo diferente pero sobre todo porque pareciera digo no tengo yo las evidencias pero hay indicios pues en donde el gobernador está con una cierta distancia de lo que son los mandos del grupo Atlacomulco a pesar de que el fundador del grupo Atlacomulco pues fue su abuelo entonces el problema es que ahí tienes también que a diferencia de Coahuila Morena si tiene una candidatura que pues no es que sea muy fuerte en términos de lo que representa pero si tiene ya un camino andado que es la de Delfina Gómez y entonces ahí pues ha venido pasando un tema que también influyó lo mismo que lo de Alito lo mismo que acabamos de ver en la Cámara de Diputados esta iniciativa del PRI hace tres cuatro semanas el presidente nacional del PAN salió a decir que el PAN iba a por la gubernatura del Estado de México que iba con todo que lanzaron al exalcalde de Huizquilucan y diputado local Enrique Vargas y hubo algún momento en el que el propio Vargas fue el que dijo que iba a ser candidato con o sin alianza o sea ese es un antecedente en donde para que no se vea que solamente el PRI puede torpedearla sino que incluso las acciones del propio PAN a mí me parece un poco difícil de entender eso porque en el caso del Estado de México el PAN pues ciertamente es un partido que no es tan grande o sea tiene una fuerza política muy limitada sí claro no bueno tendré otras partes pero también en muchos sentidos el PAN del Estado de México pues es dirigente sin bases o sea tenemos liderazgos en algunas zonas etcétera pero el partido como tal desde la campaña de Josefina Vázquez Mota en la que yo participé hace cinco años pues te das cuenta de que no hay un fundamento ciudadano o sea de decir bueno aquí tengo yo bases militantes cuadros en los municipios no eso no existe entonces en ese sentido yo creo que pues también el propio Alito debió haberse sentido pues bastante preocupado por esta actitud del PAN aunque bueno entiendo que fue la propia alianza la que abrió las precandidaturas porque van a hacer la selección por medio de una encuesta pero este pero bueno ahí yo yo lo que veo es que el Estado de México es una gran incógnita y yo también me atrevería a decir algo que me resulta más sencillo decirlo a tratar de esclarecer qué es lo que va a pasar si el PRI pierde el Estado de México yo sí creo que puede empezar a preparar su epitafio yo no veo que el PRI porque yo alguna vez a la propia Josefina le comentaba cuando tenía pues la posibilidad de ser la candidata y le dije no aceptes digo porque es más fácil que el PRI entregue la presidencia de la república que entregue la gubernatura del Estado de México y si en este caso se entrega a mí me parece que ahí sí se termina la gran base de sustentación del PRI sin embargo hay un detalle que no puedo dejar pasar con todas estas negociaciones de Alito en la Cámara de Diputados y esta iniciativa de ley para ampliar el plazo del ejército en las calles resulta que de repente de repente desaparecieron los audios y los videos allá en Campeche en contra de Alito y resulta que también desaparecieron las denuncias en contra de Peña Nieto esto ¿quién lo negoció? esto ¿quién lo manejó? mira ¿algún representante del grupo Atlacobulco o el mismo gobernador del Mazo o quién? porque fue muy extraño ¿no lo crees? sí a ver es que estas son de las partes de la política la que a veces los que estamos en la política en activo tampoco entendemos no son sencillas de ver porque en primer lugar a ver nosotros en la oposición yo que soy del PAN pues siempre hemos denunciado y estamos muy muy claros de que hay un pacto de impunidad que se estableció entre el expresidente Peña y el presidente López para facilitar la llegada de Andrés Manuel a la presidencia de la república ¿no? o sea ok vas a llegar pero no nos vas a tocar y eso incluye a personajes claro del Estado de México ¿no? a Luis Videgaray y a propio Peña y a muchos otros pero sin embargo yo no tengo los elementos para pensar que incluso llegar a darse el caso de la entrega del Estado de México a Morena como parte de un pacto de impunidad o sea eso no me hace sentido lo que me hace sentido es que me queda claro que algo algo existe que no conocemos que le da a Peña Nieto la posibilidad de hacer valer ciertas decisiones y ciertas gestiones que pueda hacer ante la presidencia de la república y en ese sentido pues puede ser déjame en paz a Lito que yo no veo por qué Peña Nieto tenga que defender a Lito a mí se me hace rarísimo eso pero el grupo Tlacomolco diga el PRI va para adelante y va en contra de Morena y vamos a ganarlo eso es lo que yo eso es lo que le daría sentido ¿o no crees? si es pero sin embargo yo también creo que para poder garantizar que el PRI gane en el Estado de México necesitan la alianza necesitan al PAN necesitan de hecho nosotros hace cinco años con Josefina sabíamos perfectamente que de acuerdo a la construcción estratégica de los escenarios la alianza ganadora era la PAN PRI pero evidentemente estábamos enfrentados y por eso es por lo que nuestra campaña era tratar de disociar a las bases PRI del grupo Tlacomolco eso hacíamos ¿no? muy bien mi querido pues qué padre plática de veras que no cabe duda que da gusto platicar con el que sabe sabe eres muy amable eres muy amable yo me agradecería que la comunicación la mantuviéramos abierta porque va a haber muchísimos muchísimos elementos más entonces Detona es tu casa y pues seguimos en contacto para poder seguir ahondando en los próximos semanas que va a ser muy importante lo que va a pasar en la Cámara de Senadores y lo que viene después posiblemente no posiblemente en la Suprema Corte de Justicia cuando entre la 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 constitucional de de la de las cinco leyes reglamentarias del del ejército ¿verdad? así es y muchas cosas más por supuesto por supuesto ya sabes que yo estoy a tus órdenes me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí contigo en Detona y les mando un saludo a todos muchas gracias Raúl te mando un abrazo y seguimos en contacto mi querido Aminadá claro que sí buenas tardes a todos